Ahí te pesqué haciendo pipí. Amigos, tengo las perseguidosías. Ahí andan, perseguidos para todos lados. Fíjense que me gusta mucho el hecho de que ellas estaban mojándose. ¡Ay, qué bonitas, miren! Estaban mojándose. Es que... Pero se preguntarán, ¿por qué tienes el río prendido si está lloviendo? Pues es que tengo que tener algo abierto cuando prendo la bomba. Porque si no la bomba explota. O la tubería explota, entonces... Se está regando. O sea, llovió bastante. ¡Ay, lo que les decía es que las perritas no tienen nada de miedo al agua! Son totalmente acuáticas. O sea, andan aquí, miren. Y está lloviendo. Está lloviendo un poquito, pero... Hay un agua... Un poquito más de mojado. De verdad que qué bonitas son estas perritas. Me encanta verlas libres y felices. Verlas sin traumas. El hecho de rescatarlas muy bebés... Pues no generó ni un trauma en ellas. Como quiera, dicen que los traumas de madre a hija se pasan también, ¿verdad? Que si la mamá sufrió en el embarazo y todo eso se pasa. Y sí, sí, yo también creo en eso. Pero bueno, para el parecer ellas no tienen ningún trauma. Son súper, súper alivianadas. Miren qué bonitas se ven con sus collarcitos. Y bueno, vengo... Miren, aquí también tenemos mandarinas ya casi listas. Excelente. Este, vengo por una naranja agria. Creo que estas no son agrias. Creo que sea agria esta naranja. Me la voy a llevar para comerla. Porque no tengo para limpiar la parrilla para hacerles pollitos a los niños. Esta sí es una naranja agria. Y mi hermano dice que con esta se puede limpiar la parrilla. Siempre viene y agarra una. Entonces con esto vamos a limpiar la parrilla. Supongo que sí. No sé. Miren, se me hace que este no es agrio, amigos. Se me hace que este naranjo... Es que todavía no conozco todos los árboles bien. Siempre me he confundido si son agrias o no. Tenemos muchas naranjas. Yo creo que estas son naranjas buenas. No creo que sean agrias. Y las de acá... Que nunca he probado. Bueno, es nomás una vez he probado. Están cayendo. Estas son ropas por adentro. No sé, vamos. Si hasta antes de que los pajaritos hagan de las suyas. Quiere decir, se maduran y los pajaritos se hacen de las suyas. Miren esta. ¡Ay, qué padre! Bendita naturaleza. Esta ya está a punto, ¿verdad? Digo que ya me la puedo llevar. Esta también. Ah, les digo que cuando se maduran los pajarillos se hacen de las suyas. Miren cómo esta. Esta chiquitilla se iba a madurar. Y los pajaritos se hacen de las suyas. Uy, tengo muchas. Miren todas las que hay. ¡Qué padre! Estaba esperando que se maduraran. Hay unas cuantas amarillas arriba. Uy, o sea, bien ricas, amigos. Estas bien ricas estas naranjas. Y en aquella perea de abajo ya está picoteada. Grupo, ya no tengas miedo. Ya nos está tronando. ¡Ay! Esta, miren. No sé si sean los insectos o los pajarillos. Pero casi no me han dejado probar a los animalitos. Aquí se comen todo. Tengo ahorita un problema de plagas. Miren este árbol, cómo que terminó. Son unas mosquitas blancas lo que terminaron con el árbol. Y es que este año ha sido extraordinario. En cuestión de que ha sido diferente. Muchas plagas, mucha agua, no hubo mucho calor. O sea, sí hubo calor, pero no hubo calor extremo como suele pasar en nuestra área. Y pues es un año extraño. Es un año extraño. Lo voy a comer ahorita. Vamos a ver más. Se me hace que este ya está maduro. ¿Ustedes qué creen? Tal vez podamos dejar unos días, ¿verdad? Y acá tenemos muchas mandarinas también que van a salir. ¡Qué rico! ¡Qué rico, linda! No, tenemos un montón. Miren, el árbol está colgando. Y el aguacate, pues ya van a tener más aguacates. Pero si les digo un aguacate, sí, estos ya van a estar casi listos, amigos. Otra vez vamos a tener muchas mandarinas. Pero algo raro está pasando con mis árboles. Hay muchas plagas. Les digo, miren, ese árbol se puso amarillo. Aquel se puso amarillo. Este lo ves y está medio amarillo. Hay muchísimas plagas, pero no voy a fumigar. No y no, porque mataría a muchos insectos. No nada más mates a los gusanos, ni a las palomitas blancas y cosas así. Matas a todo tipo de insectos, a las luciérnagas, a las mariposas, que son inofensivas. A las abejas, que dependemos de ellas, son polinizadoras. Y bueno, hasta aquí les dejo este video. Espero que lo hayan disfrutado. Estar aquí es delicioso. Miren nada más lo que nos regalaron la naturaleza. Qué padre, qué rico. Les digo que nos vamos a llenar de mandarinas pronto, por si alguien quiere. Miren. Hay por todos lados. Son chiquitos bebés todavía, pero chiquitos bebés como ellas. Este es el otro árbol también. Tiene muchísimas. Qué rico, ¿verdad? Y bueno, esas perritas son encantadoras. Son unas perritas libres y felices y les va a ir muy bien en la vida. Porque no guardan traumas. Genial. Ya la persona que se las quede, pues la puede educar a su modo. Porque son totalmente libres y felices. Miren qué bonito salta. Están hermosísimas. Miren, miren, miren. Eres encantadora, Lucero. Las dos, tú también, ¿verdad? Son encantadoras esos perritos. Espero que no les salga alergia el día de hoy. Con tanta humedad y mucho césped. Que tengan buen día. La vieja es esa hora que traes. ¿Qué es eso?